Señor, que me quieres mucho, te pido por mi familia, por eso es que tu amor me regaló, para que nunca nos faltes, para que siempre haya alimentos en nuestra mesa, para que tengamos una cama cálida para descansar, para que nuestro hogar esté lleno de cariño, para que estemos juntos por mucho tiempo, para que nunca nos falte la alegría, para que se multipliquen los abrazos, los besos, las frases de aliento y los días divertidos. Dios, te doy gracias por querernos tanto y porque podemos contar contigo. Te suplico que yo pueda ser motivo de orgullo para los míos, que se sientan felices al estar conmigo. Dios, quédate siempre con nosotros, hazte presente todos los días en mi familia, con tu amor, con tu bondad, con todo lo bueno que proviene de ti. Amén. Hola hijo mío, qué bueno que estés aquí. Yo siempre escucho cuando me hablas de tu familia. Me encanta que te preocupes por ella, porque es un gran regalo que quise darte. Todos los días me manifiesto para que sepas que estoy con ustedes. Me gustaría que vinieras a hablarme con más frecuencia, porque quisiera decirles cómo pueden ser más felices. Si me lo permites, me gustaría dejarte unas pequeñas tareas. Regálale sonrisas a todos o los de tu familia. Brinda muchos abrazos. Escucha con atención a los consejos de tus padres. Guarda silencio cuando estés enojado, así no tendrás que arrepentirte de lo que tengas que decir. Siempre que llegues a tu casa, recuerda que es el mejor lugar donde puedas estar. Haz que siempre tengan motivos para estar orgullosos de ti. Haz lo que te piden, sea obediente y así te evitarás muchos problemas. Yo estoy contigo siempre si tienes alguna pregunta. No dudes en conversar conmigo, porque siempre tengo tiempo para ti. Con cariño, Papito Dios. ¡Gracias por ver el video!